Te compran porque te vendes Te eliges porque hay camino Te digo, hay otras cosas La venta ya cayó Solo quedó la alegría La venta ya cayó Quien te va a dar nuevos días La venta ya cayó Habido con fantasía La venta ya cayó Que eras como quería Te rezas porque confías Te sientes que ya tenías Te vives alto voltaje Te traje buenas noticias Te vales y ya no fuerzas Te vives y te interesas Te saltas, no quedan normas Ahora, la vida loca La venta ya cayó Solo quedó la alegría La venta ya cayó Quien te va a dar nuevos días La venta ya cayó La venta ya cayó La venta ya cayó Y serás como quería Y serás como quería La venta ya cayó La venta ya cayó Solo quedó la alegría La venta ya cayó Y serás como quería La venta ya cayó La venta ya cayó La venta ya cayó Serás como quería